Vamos a hablar acerca de la audiencia de medidas cautelares por el caso Focas en contra de Samuel Doremerina y otras ex autoridades. La misma ha sido suspendida. Vamos a conocer los detalles a continuación a través del contacto junto a nuestro periodista de Chukisaca, Daniel Choque. Daniel, buenas noches. Adelante, por favor, con el informe. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todo el país. Sí, evidentemente darles a conocer que por segunda vez la audiencia cautelar del caso Focas quedó suspendida. Esta vez sin fecha ni hora, puesto que se ha observado la competencia del Tribunal de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia argumentando que se deberá resolver las excepciones planteadas por la defensa que le hagan la incompetencia de este tribunal para seguir conociendo este proceso. Y, respecto a esto, ellos han alegado también que no existe un presidente o un vicepresidente denunciado. De igual forma, se calificó de parte de la defensa de los imputados de ilegal la imputación de la Fiscalía respecto a Gonzalo Sánchez de Lozada que no fue notificado oficialmente. Es así, entonces, que esta audiencia ha sido suspendida aproximadamente a las seis y treinta de la tarde, por lo que ahora tiene un plazo de tres días. En tres días se conocerá respuesta tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría respecto a las excepciones presentadas y un plazo de dos días más, una vez que se conozca ya las respuestas de la Fiscalía como de la Procuraduría, se tendrá que conocer ya la fecha y hora para la reinstalación de la nueva audiencia ya con una determinación de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Vale decir, el día jueves estaríamos conociendo, el próximo jueves estaríamos conociendo la fecha y hora de la reinstalación de la audiencia de medidas cautelares dentro del caso Fokers que recorremos uno de los principales imputados es el empresario y líder opositor Samuel Doria Merina. De igual forma informal es que como en el pasado 3 de noviembre los imputados Juan de Neure y Jorge Quiroga no se hicieron presentes alegando problemas de salud por lo que ellos han pedido que se vaya a suspender la audiencia o se les pueda apartar del proceso quienes agregaron motivos de salud en el caso del señor Juan de Neure y en el caso del señor Germán Quiroga que está siendo, podría ser declarado y procesado en rebeldía. Esto es el resumen de todo lo que se ha desarrollado respecto a la audiencia del caso Fokers acá en la ciudad de Sucre. A respeto también informales que se ha tenido la presencia del veedor de la Organización de Estados Americanos Enrique Reina, como también se estuvo presente un veedor de la Organización de las Naciones Unidas. Dos veedores estuvieron presentes en esta jornada en la audiencia que se tuvo que suspender en esta vez sin fecha y hora, Gabriel. Daniel, muchas gracias por la información a propósito de lo sucedido de esta jornada y se suspende, lo decíamos una vez más por segunda vez en la audiencia de medidas cautelares. El jueves sabremos, como nos decía Daniel también la fecha en la que va a ser tratada otra vez esta audiencia. Buenas noches, Daniel. Gracias por la información.